Este es Miskitaki, nuestra siguiente invitada, viene desde la región Cusco, tiene más de 45 años de vida artística, difundiendo nuestro folclor en el Perú y en el mundo. Su nombre es Jesúsa Valenzuela, Juliñusta, adelante. Música 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 Como un ave que ha perdido su nido, te estoy buscando, para siquiera mirar tus ojos, mirar tu rostro, amada mía. Hasta la casa de mis padres he dejado por ti, tan solamente verte, amada mía. Música 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 Música